DJ Pinti 87 Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar Estaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Soledad que me hace tanto mal Esto que siento yo es más allá que un gran amor Pero todo se derrumó y ya no hay más que tu dolor Hoy vine a beber, hoy que perdí mi gran amor Bájame pasar otro tequila que me duele el corazón Ay que me duele el corazón Y por eso esta, esta es la perfecta La espera ya terminó Este es el nuevo material Bájame pasar otro tequila que me duele el corazón Bájame pasar otro tequila que me duele el corazón Bájame pasar otro tequila que me duele el corazón Bien aguantar y sin sobra Me muero por tu amor No te acerdo No te acerdo No te acerdo No te acerdo Estoy en tu interior, es por eso que te vas Alejándote de mí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y baila mi cumbia Y baila mi cumbia B-A-L-B-R-O-N Y baila mi cumbia 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 Gracias.